Con el Mister Coca del Gran Tarajal, bueno Mister antes que nada, enhorabuena por el liderato del campeonato, una crónica de cómo vio el partido, esta vez desde fuera. Bueno, un guión que más o menos teníamos ya controlado, sabíamos que aguantábamos los primeros minutos al Maspaloma y no solo lo aguantamos y le hicimos un gol. Sabíamos que nosotros no podíamos adaptar a nuestra forma de jugar y bueno así ha sido, el 0-2 en el descanso creo que fue definitivo. Y bueno, ya solo nos tocaba saber mover bien la ficha, me quitaba a Kilian que había hecho un partido espectacular porque sabía que tenía tarjeta y era una de las únicas opciones de perder un poco el dominio del juego. Y así nos fue, la segunda parte más de control que de crear juego y bueno con algunas posibilidades de rematar el partido que no supimos hacerlo. Porque yo creo que en línea general nos coge con los dos nuestros delanteros bastante cascados y bastante mermados hoy, que venían de senda lesiones y pudimos recuperarlo.